Buenas tardes, mi nombre es Yerimara Arevalo, tengo 11 años de edad y me gustaría participar en esta serie juvenil ya que me serviría como una experiencia bonita y motivadora para estudiarnos adelante como actriz y si me dan la oportunidad les mostraré que sí tengo talento. Volven por mí. Gracias.